Miles de personas marcharon en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigir la aparición de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que fue visto por última vez hace un mes durante una represión policial a una comunidad indígena. En Buenos Aires, en el acto central que se realizó en la Plaza de Mayo, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, denunció al gobierno por negar la participación del Cuerpo de Gendarmería en la represión ocurrida el pasado primero de agosto en una comunidad mapuche de la Patagonia. Estudiantes, militantes, sindicalistas, trabajadores y familias acompañados por madres y abuelas de Plaza de Mayo, símbolos de la lucha por los derechos humanos en Argentina, repetían la pregunta que desde hace un mes conmueve al país, ¿en dónde está Santiago Maldonado? El intenso trabajo realizado por los organismos de derechos humanos durante agosto impidió que la desaparición pasara desapercibida, ya que al cumplirse un mes del último día que Maldonado fue visto, se realizaron protestas en las principales ciudades del país. Con este hecho, Maldonado se convirtió en un nuevo ícono por los derechos humanos en un país que padeció la desaparición de 30.000 personas durante la última dictadura militar. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.